La Carreta Regalona Concurso en el cual usted en dos minutos Tiene para recorrer los siete pasillos Con los que cuenta este local Y recoger los productos que le sean indicados Así que muy buena suerte De parte de este su anfitrión exclusivo Feria Latina Feria Latina también les recuerda Que vamos a estar en vivo Con Blanquistela Ramírez Y la radio emisora La Z Para realizar los respectivos sorteos De un televisor de 42 pulgadas Pantalla plasma Tenemos también en juego una aspiradora Una olla presión y un cooler Productos que usted puede llevarse a casita Tan solo viniendo aquí a Feria Latina Al momento que haga la compra Reclame su ticket y depósitelo En el ánfora que se encuentra aquí En la caja número uno Muy buena suerte de parte de este Su supermercado favorito Feria Latina Van a salir dos ganadores Así que Kimberly Satantique Va a ser la primera persona no ganadora Ok A ver La persona no ganadora el día de hoy Señora Orfilia Álvarez ¿Tu tía? Sorry por tu tía La señora Orfilia Álvarez No ganó el día de hoy Pero puede ganar otro día Así que siga viniendo acá Señora Orfilia Álvarez Ok Vamos a chocolatear Acá el ánfora Mientras Blanquistela Está saliendo al aire Nosotros estamos aquí Realizando el sorteo Esta es la segunda persona No ganadora el día de hoy Oh Un caballero El amigo Lucino Tenemos en cero No ganó el día de hoy Pero Siga viniendo Feria Latina Porque todos los que vienen Ganan Y tenemos la tercera Y última persona No ganadora El día de hoy Mi mami Tercera persona no ganadora El día de hoy Señora Mayra López Ok ¿No es tu mamá? Mayra Oh perdón No es su mamá La señora Mayra López Ok Ahora sí Persona ganadora El día de hoy Último día de este concurso De la carreta regalona El señor Miguel Mujica Señor Oh Señora El caballero Por favor Un caballero Representando a la masculinidad Aquí en Feria Latina Va a ser hombres contra mujeres ¿Quién ganará? Vamos a ver Hombre por supuesto Ahí está Eso me gusta Ok Bueno ya creo que no necesito Kimberly por favor La persona ganadora La persona ganadora Pues debe ser una dama ¿No? Me imagino ¿Tú qué crees? La mamá Ahora sí es tu mamá Señora Mayra Bamaka ¿Dónde está la señora Mayra Bamaka? Señora Mayra Bamaka ¿Ah? Aquí tiene el ancho Ok La señora Mayra Bamaka Y el señor Miguel Mujica Son los ganadores del día de hoy Y tienen el derecho a participar En el concurso denominado La carreta regalona Así que Muy buena suerte Y mientras tanto Aquí el amigo Haroldo Les va a hacer las indicaciones del caso Como ustedes muy bien saben A ver Aquí estamos ya de regreso ¿Qué crees? ¿Quién crees que ganó? No No mentira ¿Quién Miguel? Miguel Mujica un caballero Y la señora Mayra Bamaka Ok Muy bien pues Estamos a punto de iniciar Sí Pero generalmente dicen Que las mujeres son primero Pero en este caso El caballero ganó primero Así que él va a participar En el primer lugar Ok Muy bien pues ¿Listo? ¿Está listo? A ver A las personas Primero las damas Primero las damas Ok Por favor Al público en general Por favor Se le solicita la cooperación El señor Miguel Mujica Va a necesitar Que le dejen libre los pasillos En vez de empezar desde el pasillo número uno No lo obstaculice por favor Acuérdense que no tiene licencia Para manejar perritos Cuidado con los niños Por favor Más que nada Cuidado con las señoras Se vaya a poner celosa Ok Tienes dos minutos Y Blanquistela va a estar contigo Tienes dos minutos Atento Listo Respire profundo Y a la cuenta De una Dos Tres Vámonos Miren voy a correr con usted Más rápido Va un poco lento A ver a ver Córrele Córrele Adelante Adelante Agarre Agarre las cosas A ver ustedes Nos dicen A ver a ver En sus marcas Listos Habrá el espacio Por favor Y nos vamos Con la señora Mayra Vámonos Arranquen señora Mayra Que ya el tiempo Ya está avanzando Rápido Rápido Córrele señora Mayra Que ahí vamos Vámonos Blanquistela Ramírez Se lo gané No mentiras No te creas Ok Alfonso Montoya Alfonso Montoya No pero Alfonso Montoya está Alfonso Montoya Estás presente Te estás ganando Un cooler No él es Amílcar No es Alfonso Ok Otro ticket Y el ganador Es Lucrecia Silva Lucrecia Silva A ver a ver Lucrecia Silva Ahí está Por fin Un aplauso Para la señora Lucrecia ¿Cómo está Señora Lucrecia? Bien Gracias ¿De dónde es usted? De Colombia De Colombia Mira nada más Y bueno pues Hoy es un día de suerte Felicidades ¿Y cómo se siente? Si necesitamos el boleto Porque si no No le damos nada A ver ¿Dónde está el otro boleto Para verificar? ¿Y viene seguido Aquí a Feria Latina? Bastante ¿Por qué le gusta Comprar en Feria Latina? Todo me ha llamado Un colegio de Más Un colegio de Claro que sí Pues qué bueno Mira felicidades ¿Cuál es el número? A ver Vamos a verificar Aquí La señora Lucrecia Se lo llevaron Vamos a revisar Que sea el mismo número Y sí Sí es Sí es Felicidades Un aplauso Para la señora A ver Toda nuestra gente ¿Dónde está el ánimo? Que se sienta El cariño En Feria Latina El siguiente premio A sortearse Es una olla A presión Cedo el turno Acá A mi compañera Blanquistela Por favor Me dan la oportunidad Ay no Me estira Una mano santa A ver A ver Vamos Vamos a ver A ver Samuel Cifuentes El señor Samuel Cifuentes Está presente A la una A las dos Señor Samuel Cifuentes Felicidades Señor Samuel ¿Cómo se siente? ¿Me va a cocinar algo rico? Es de Rometo ¿De dónde es usted Samuel? En Guatemala En Guatemala ¿Y tú papito ¿De dónde eres? Felicidades ¿Y por qué me gusta Comprar en Feria Latina? Porque todas las cosas Son para Así es Dice que todas las cosas Son muy baratas Y bueno pues Más que nada Trata muy bien A nuestra gente ¿De dónde es el señor? Mi culpa De Guatemala De Guatemala Así es Felicidades Un aplauso para el señor Por favor Rubén Ábalos Ah mire Aquí lo tenemos Señor Rubén ¿Cómo está? Por fin Bien 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 ¿Y vas a tirar? Gracias Lo vamos a poner a trabajar ¿De dónde es usted Rubén? Guatemala Guatemala Bueno pues felicidades Un aplauso para Rubén Que se acaba de ganar su aspiradora Gracias a Feria Latina Lo que organizan nada Y grandes Por todo Ingeniero Ingeniero Vamos a tomar un picture De este Fotógrafo ¿De dónde es usted Rubén? ¿De dónde es usted Rubén?